Hoy estamos en Yadonar, se acompañando a, en este caso, a los presos políticos catalanes hombres. He tenido ocasión de estar también con Dolores Basa y con Carmafor Cadel. Bueno, están en la cárcel, al fin y al cabo, por darle la voz y la palabra a su país, cosa que ellos han hecho, que volverán a hacer, y nosotros haremos también algún día. En definitiva, están aquí por el delito de ser demócratas y darle la voz y la oportunidad a su país de que decida. Por tanto, bueno, he tenido ocasión de estar también con sus familias, con sus hijos, y esto es una historia de sacrificio, de compromiso, de dignidad y también de sufrimiento. Pero es una historia que habla de libertad y de igualdad de los pueblos y de las gentes en Cataluña, en Euskal Herria y en todos los pueblos del mundo. Por eso, bueno, hoy me quiero acordar, y he venido a acompañarles a ellos, pero también me acuerdo del conjunto de los presos políticos vascos a los que también tenemos que sacar de las cárceles. ¡Gracias!